...múltiples fracos. A la poesía épica se contrapone la trágica en cuanto a deformación de la tradición. Y cuán intensa y significativamente sabía deformar, lo muestra por ejemplo, el motivo de él. Hasta ahí la cita. La leyenda por naturaleza, dice Benjamin, carece de tendencia. No así la tragedia que se contrapone a la épica por su carácter deformador de la tradición. Como de pasado tratamiento de lo trágico, lo épico es comparado aquí a un espejo. Es en el remanso de este espejo épico que descansaría en las corrientes del pasado tradicional, precipitadas con violencia efervescente. Frente y en oposición a lo épico, lo trágico parece ser ya una tendencia, como lo mostraría el tema de Dico, el ejemplo de la operación deformante. Así Benjamin dice seguidamente. Tiene razón, sin embargo, teóricos antiguos como Bacher-Nagel, cuando declaran la invención incompatible con lo trágico. A saber, la transformación de la leyenda no se produce en la búsqueda de constelaciones trágicas, sino en la plasmación de una tendencia que perdería todo significado si aquello a lo que se manifestara dejara de ser leyenda, es decir, la historia primordial del pueblo. Lo que constituye el sello de la tragedia es, por tanto, no es sin más un conflicto de ideales entre el héroe y el entorno, como el que investiga Cheggen sobre el fenómeno de la tragedia, sino la singular índole griega de este conflicto. ¿Dónde se ha de buscar esta? ¿Y por qué muere el héroe? La literatura trágica se basa en la idea de sacrificio. Hasta ahí. En este pasaje, Benjamin considera lo contrario, dijéramos, el otro extremo, de quienes ven en la tragedia la deformación de la leyenda, su transformación en el poema trágico, aquello que supone que la tragicidad es inventiva, creadora, modificadora de la ausencia de tendencia o de propensión del relato legendario. La exposición benjaminera intenta, también aquí, la coexistencia entre estos dos bordes, como si se tuviera que inmunizar, pero enfrentándolas, de estas dos seducciones, por una parte, la no promención, y por otra, la tendencia. Plantea por un lado que la tragedia apuye a una tendencia de la leyenda, y por otra, asegura que tal tendencia carecería de significado, si en lo que se manifiesta ya no es la historia de la vida después, que es la forma en que se define aquí lo original. Como subiera a propósito de esta relación entre la tragedia y la saga, también dos sirenas a las que habría que pasar por el medio, resistiendo la provocación. La constricción de benjamin, a partir de la cual es preciso empezar a imaginar su drama, su luto dramático, es el balance, volvemos a la balanza, entre la invención y la carencia de inscripción de la tendencia a propósito de la leyenda. Esta tensión por la que pasa benjamin parece distinta desde ya a la del vuelo que lleva a cabo la tragedia. Benjamin se pregunta con la tendencia, entonces, que se disimule la tragedia. Trate de distinguir el sacrificio trágico de cualquier otro tipo de sacrificio. Y si la tragedia se caracteriza por la muerte del héroe, la cuestión es saber la razón de su muerte. El origen, como la metafísica de la juventud, hacen la distinción entre el drama y la tragedia. Insisten ambos casos en el rasgo de individualidad que cobra el héroe trágico y el de la inadecuación que esta individualidad tiene con relación a los contenidos de la vida del pueblo, contenidos que la leyenda relata. El drama trágico que tiene que jugarse entre la invención y la no invención parece encontrar aquí su tragicidad. En la muerte del héroe que al hallarse le impusijaba de tener que ofrendarse como sacrificio tanto a los guardias del derecho antiguo como a los emergentes contenidos de la asistencia del pueblo, debe permanecer silencioso ante esa misma muerte que, dice Benjamin, solo beneficia a la comunidad popular que está en vía de conformarse. Tales contenidos de vida no corresponden a una orden suprema como las antiguas trabas a las que está sometido el héroe vinto. sino que remiten al héroe como individuo. De aquí queda la diferencia de Scheller, que es Benjamín que lo trágico no se basa en un conflicto de niveles, sino en un enredo, digámoslo así, supuesto en la misma mortalidad histórica. En la metafísica de la juventud, efectivamente, en relación a este conflicto entre el individuo y lo corruptivo, Benjamín anticipa que la culpa, motivo esencial de la determinación de la tragedia, se genera en el tiempo propio del héroe trágico, tiempo cuya completud se colma aquí solo en forma individual. Y ya respondiendo a la pregunta que inquiere sobre la razón de la muerte del héroe en la tragedia, que años después está integrada en el pasaje del origen que hemos citado, decía que el héroe muere porque nadie ha permitido vivir un tiempo bien. A la inversa, el tiempo dramático sería un tiempo yendo, aunque finito, y ello a diferencia del tiempo trágico, que es el tiempo de la inmortalidad cuya infinitud plantea la paradoja trágica, la de que el héroe muera, según Benjamín, en la inmortalidad. La muerte trágica tiene dos significados, en primer lugar, despotenciando el derecho antiguo y ofreciendo como primicia al héroe, al dios desconocido, pero también en segundo lugar, en el caso del sufrimiento trágico, cuando la exposición a la muerte es sustituida por una exaltación paroxíptica agradable a los dioses y a la propia víctima sacrificial, de cuyo ejemplo da Benjamín el caso en donde el sacrificado corre en derredor del altar y luego se aferra a él transformándolo en asilo. Puesto que aquí, como en la escena del prólogo de este antiguo tenemos otra vez el doblez el plegamiento del altar como refugio, tal como lo hemos visto a propósito de la persecución del entendimiento en torno a la belleza. Dos, la segunda vez que el origen alude a lo épico es en el contexto del comentario que Benjamín realiza de la crítica de Bob, la crítica que Bob dirige contra Kreuz en relación en relación a lo que llama la perspectiva del mito deslizanado como alegoría. Bob repusa esta perspectiva la que integra que las leyes homéricas sobre el mundo y la debilidad son creencias ingenuas de la época heroica de Ernesto, pero según Benjamín que de algún modo la cree posible, pero sí, es entonces que Benjamín dice lo simple. El autor Bob desaprueba esta referencia del mito a la alegoría, pero también concede que no es impensado y que estriba en una teoría de la leyenda como la desarrollada por Kreuz. El epos es de hecho la forma clásica de una historia significante de la naturaleza como la alegoría y la barroca. Afina ambas orientaciones individuales el romanticismo tenía que aproximar entre sí al epos y la alegoría. Así formuló Chevin el programa de la exégesis alegórica de la ética en la famosa frase según la cual la odisea era la historia del espíritu humano y la ideada la historia de la naturaleza. Hasta ahí la cita. De modo que el epos en cuanto a lo que dice relación con una historia significante de la naturaleza en cuanto a una historia natural es la forma clásica. La epopeya es la anticipación tradicional del barroco. Si en este lo que prima como se ha visto es una conexión entre la naturaleza y la historia. El barroco en su esencial inflexión alegórica es heredero de la épica es de alguna forma de estilo de la antigüedad. Ambos, barroco y épica son orientaciones del espíritu cuya cercanía divisó el romanticismo al vincular epos de alegoría y determinó con Shelley un programa de interpretación exigética de las obras homéricas. La alegoría es al barroco de este modo lo que es el epos a la historia natural. Más adelante dirá Benjamin que si la alegoría medieval es cristiana la barroca tiene una ascendencia en la antigüedad. Esta relación que corresponde de correspondencia no es así un descubrimiento mediamiliano es abalada por un autor como Borinsky a quien cita Benjamin que había visto en Winckelman la búsqueda de la auténtica alegoría cuya inspiración se encuentra en América. Winckelman según el Borinsky citado por Benjamin había visto la alegoría a la panacea frente al arte estere de los modernos que repetirían escenas mitológicas y de martillo. En relación a la alegoría retorna entonces un requisito que involucra a todos los análisis que hemos estado citando. Se trata del carácter creativo de la posibilidad de la invención que tendría la figuración alegórica la que la sitúa en el nivel de la poesía. De ahí deriva la capacidad de formación que le atribuye Benjamin. Es por ejemplo a propósito de la invención que se plantea la mayor incitación a la creatividad que el drama barroco manifiesta con relación a la tragedia en el tema de la faula literaria. De cierto modo el texto no retorna aquí sino a la doble necesidad que tiene la tragedia pero también quizás no menos la épica. La de por una parte ser ya una tendencia una propensión una invención y la de por otra mantener la vivienda inalterada en cuanto a caro es decir como historia primordial del pueblo. Esta exigencia también puede darse en el caso de la alegoría a partir de su doble carácter de convención y expresión. Otros dos extremos en los que navega o se mueve intencionadamente como cruzando un estrecho del origen. La alegoría es ambas cosas dice Benjamin o sea convención y expresión y ambas son antagónicas por naturaleza hasta ella cita. Lo que el análisis de Benjamin llama antinomias de la alegoresis describen diferentes niveles este y otros antagonismos extremos. De hecho lo alegórico mismo no se presenta aquí sino como el extremo polar de lo simbólico. Así que de lo simbólico.